Que bonita es la vida, cuando se mira con el corazón No puedo comprenderte, sin pedirte explicación Que bonita es la vida, cuando se mira con el corazón Diburteado del pasado, pero libre de la ambición Que bonita es la vida Dicen que la mujer del rey, tiene que ser muy sexy Que lo debe aparentar, si de verdad es buena Pero la reina que yo amo, no cumple esas reglas Y no la cambio por ninguna, porque es mi estrella Dicen que ella tiene muchos amigos, que no sale de rey, que le encanta El vino que le gusta, llamará la atención, y que siempre en su esposo la confusión Pero no, es que cuando estoy contigo Es tan grande nuestro amor, que no sé si yo soy tú o tú eres yo Porque cuando tú me besas, es tan lindo lo que se siente Mi hermosa criatura transparente Tú lo conoces, yo va en mi polanco Más allá de tu capacidad 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 Dicen que ella tiene muchos amigos, que no sale de rey, que le encanta El vino que le gusta, llamará la atención, y que siempre en su esposo la confusión Pero no, porque cuando estoy contigo Es tan grande nuestro amor, que no sé si yo soy tú o tú eres yo Porque cuando tú me besas, es tan lindo lo que se siente Es tan grande nuestro amor, que no sale de rey, que siempre en su esposo la confusión El Lachi, ese canta, díselo Qué bonita es la vida, cuando se mira con el corazón Cuando puedo comprenderte, sin pedirte explicación Qué bonita es la vida, cuando se mira con el corazón Un anciano del pasado, pero libre de la ambición Qué bonita es la vida ¡Eh!